que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de ponte train para el disfrute todos vosotros y bueno vamos a ver dos días para poder recuperar nuestro depósito en detroit perfecto 59 días vale vale teníamos el tema este ok teníamos que ir al campamento confederado sí o sí y pelear contra los confederados que está cerca de memphis bueno tenemos las ametralladoras o metralletas que vamos a empezar a usar por fin esperemos que tengan los resultados están aquí podemos ir hasta noxville de pittsburg cincinnati louisville noxville y luego puedes ir a por ellos en principio sabéis que no tenemos por una máquina más potente y ya que iremos en el anterior episodio no se lo dejamos aquí en pittsburg a ver si aquí está ese pedazo de cañón que no nos sirvió de gran cosa no sirvió de gran cosa porque no hemos podido usarlo debido a que pesa demasiado está claro que nos hace falta una máquina más potente más rápida vale a samuel y walter lo tenemos ahí así que vamos a vamos a cargar mercancía a hacer dinero de camino para allá hemos dicho cincinnati noxville noxville bueno aquí qué es lo que hay mire que hay cofres los cofres miren cincinnati los podemos vender en detroit nos dan una diferencia no es mucha pues vamos a cargarnos bueno cuidado con los pesos ahora tío 14 si puedo compramos 14 es una pena de carbón comandamos cuidado porque nos hemos quedado sin espacio para carbón vamos a ver esto en la joya podemos vender y ganamos dinero en cualquier sitio cincinnati filadelfia vale es que el carbón tenemos 27 no nos podemos ver mucho eh bueno pues vamos a cincinnati como hemos dicho vamos a cincinnati oye y para esta batalla que se nos avecina y se nos presenta en camino vale pérdida no es que hemos invertido muchísimo no correcto mira en el tren 10.000 en personal 1090 en otros bueno en fin en comercio más ingresos que gasto que es lo importante y bueno eh hemos ganado cerca de medio millón eh también hemos perdido mucho más bueno estamos aquí en cincinnati donde ahora hacemos así eso es y hacemos subir nuestra cifra ya a las 7.000 perfecto decime a 7.000 el depósito del banco de detroit ya está rescindido podemos ir a por ese dinero eh son 9.000 son 10.000 10.000 aún así no nos llega para una máquina su pena que pidamos un préstamo vamos a intentarlo con lo que tenemos vale el siguiente camino es louisville nos vil y a la guerra louisville nos vídeo a la guerra tío bueno a ver qué tal se da en este episodio louisville bueno mira louisville lo tenemos ya al ladito louisville y nos vil bueno en principio carbón carbón aquí está caro pero nos tenemos que mover con carbón sí o sí no nos queda otra cómo se mueve nuestra máquina porque sí que no louisville y nos vale yo creo que con eso llegamos suficiente y a ver qué hay aquí hay trapos como digo yo trapos donde no ganamos y no ganamos pues no los trapos no y este petróleo este petróleo quizás sí mira mira el louisville sí para venderlo el louisville ok vamos a pillar a ver si no si por peso mierda por peso no puede ser nos tenemos que llevar 17 de los 18 no hemos cogido poco carbón y nos vamos directamente tampoco a cargar una de algodón a dar a minas bueno vamos el algodón no engaña vamos a louisville perderíamos incluso fuera pues a louisville vale quedan 30 días veremos a ver esta vez esta batalla como se desarrolla hemos pasado por una armería como tengo ya mi gente a todo esto bueno ok tenemos medicinas hay ok ok ya mismo tenemos que ir pillando bombas mejores porque incluso llevando el vagón médico no es necesario tampoco tanta medicina pero bueno ahí está ahí está ese vagón médico y ahí está el louisville nos quieren un montonazo tío bueno pues ganamos hemos ganado casi más que con él con las joyas pero tenéis ocho mil trescientos vale louisville nos vieron o menfis ya no me parece que ya es o nos vieron menfis nos vieron o menfis correcto ooooh nos vieron menfis en atlanta y almería compramos más bombas y más cosas vale nos vieron atlanta estamos en días si vale nos vieron atlanta vamos a comprar algo en la almería eh que hay aquí para comprar eh cinco cofres que los vendemos ganamos algo ganamos si ganamos en noxville eh herramientas como pesa el vagón este eh como se nota tío eh perderíamos perderíamos con herramientas así que y aceite que lo hemos traído nosotros si quiero dudo que es correcto sale carísimo comprarlo pues y atlanta atlanta el las pieles no ya no os vio en noxville podemos ganar algo no es para tirar el cohete pero bueno eh tabaco aquí no hay ron no hay armas no hay carbón aquí como está el carbón a 28 bueno algo más barato eh si vamos a llenarnos de carbón vamos a llenarnos de carbón y ya lo que queda son los trapitos que no no ni de coña así que me parece que vamos a comprar lo poco que hay aquí para llevarlo a noxville de esto y de aquí a noxville perderíamos y atlanta pues nos vamos con esto nada más noxville eh a ver si no hay nada para ganar pues no hay nada para ganar y a ver si de noxville atlanta si podemos hacer algo de dinero eh yo siempre compro la ley ok eh esto también me habéis dicho que ahora cuando ya tenga un los cañones y todo eso vamos a ver que tal se da todo esto con esas metralletas eh la peleilla ok lo que si que vamos a ver es si aquí eh disponemos de algo bueno uff eh a ver para atlanta no si no hay nada nos vamos para menfis del tirón eh a ver wow dios si 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 y no lo podíamos llevar del tirón a menfis lo que pasa es que vamos a ir muy cargados con mucho peso eh vamos a ir con mucho peso de hecho no podemos cargarlo todo yo no se si se va a afectar en la batalla wow tio ya vale pues lo compramos lo compramos y ya lo tenemos comprado y nos vamos a ir del tirón a probar a probar chicos elimina a austin muller bueno a ver que tal se da vamos al lío eh vale se supone que tengo que atacarle ¿no? busca el campamento con un pedazo cerca elimina a austin muller tengo que atacarle a ver el favor de seguirte una tenemos orden urgente y no hay tiempo de perder no hay tiempo por explicaciones atacar wow 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 párate 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 esto que es tío que tienen ahí tío pausa táctica a ver a ver a ver a ver la ametralladora esta no como como coño dispara tú coges la ametralladora eso es y tú coges esta ametralladora eso es vale tú te vienes ahí a esa puerta tú te vienes te vienes te vienes te vienes eh aquí esta ventana eh arthur como lo llevas bueno vamos a ver antes de coger nada cuando coges la ametralladora no puedes tirar no se había hecho eso pues antes de nada ya vemos lo que hay ahí hay un pedazo de cañonaco hay que joderlo vivo no queda otra vale a ver vamos a ver cuidado porque eso dispara que da coraje eh a ver tú eh samuel estás disparando a esto no venga va eso eso que no lo veo vale y la bomba esa la hemos tirado o no tiramos la bomba ni tiramos nada a ver luca tírale una bomba aquí a esto espérate eh no a ver luca eh eh sandro vente aquí eh vale por aquí abajo como va la cosa buah tío eh walter buf arthur mmm mierda 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 bueno por lo que la ametralladora esa que es joderla viva eh eh venga va el vagón me lo están jodiendo eh con la mierda la ametralladora vale escúchame eh sandro tío por favor tira una bomba acá aquí venga va ahí 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 va perfecto tío ahora sí vale ahora sí hay alguno de los míos tocado los vagones ya veo que sí vale este eh que casque a este eh samuel en principio que deje la ametralladora se venga aquí y eh le tire una bomba acá a esto me parece que no me parece que no porque hasta que no está aquí bueno pues que venga para acá y que empiece a disparar aquí a este samuel a eso eh por aquí tenemos a sandro eh que tiene que empezar a disparar a este o a este venga va vale párate párate Paul párate a ver eh samuel please ahora sí tírame la bomba esta no me la tire tío por qué vente aquí samuel si además tienes orden de venirte aquí eso es párate bombaca ahí eh sandro a por este vale vale fallado 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 qué vale tú eh termina de cargarte a este y tú tírale una bombaca a este pero esa no tírale esta esto no cómo se quita eso ya no se puede quitar pues no se quita venga va ahí va por eso te la vas a comer vale ok no no ha explotado ni ha hecho nada tío qué pasa qué pasa qué pasa con esto a ver este está aquí castigando ¿no? a ver que yo vea eh arthur este antes de que se escape matalo ya que lo que le cae es nada arthur tío mata este eso es sandro tira otra bombaca aquí eh samuel tira otra dinamita aquí vale por aquí arriba no viene nada ¿no? no de hecho ya hemos matado a 11 de 13 tío los tenemos a todos muertos ¿no? toma vale perfecto eh luca dispara aquí a este a este ahí 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 perfecto se ha caído a 9 de 13 todavía hay un montón por salir bueno tío yo estoy tirando aquí bombas como si ya estuviera hasta acabándose vale oliver vente a curarte tío vente aquí vale ¿cómo vamos? estos están bastante bien ¿qué es lo que dispara por ahí? por ahí dispara algo... vale viene uno viene uno eh samuel eh samuel a este samuel a este samuel pasa de mi samuel vale eh samuel está también regular de vida eh samuel lo vamos a llevar a curar eh estos están bien walter está bien vamos a walter que dispara aquí a este vale 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 perfecto que ha sonado por ahí algo roto 7 de 13 7 de 13 yo espero que no se me escape había que matar a uno ¿no? en especial eh eh ¿dónde está? pues eh yo quiero pensar que... vamos yo no he arrancado la máquina eh a ver uff me están haciendo fuego a ver eh walter déjalo que estás y apagas eso venga va vale 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 párate párate eh este está ya arreglado que va tío eh sandro mmm solo queda este vale eh vente eh vente aquí vale párate sandro apágate eso vale eh tírale a este una bomba de esas me la llevas chaval tomad por culo cabrón vale eso se está apagando ¿cómo van estas gentes? se están curando uuuh walter que me cargan a walter tío vente aquí pero además echando leches samuel eh ayudo aquí a apagar y venga va vale y oliver se viene se viene la ametralladora venga va ahí estamos apagando perfecto perfecto cuidado cuidado walter ¿cómo te están dando walter? si estás curándote ahí oye oye walter que te están dando tío vente aquí ¿cómo es eso tío? bueno tío por poco no pierdo walter de tontería quedan 6 vale me están niñando vale nos lo hemos liquidado vale a ver quién hay jodidillo vale eh el único walter el que está jodido venga que se cure de hecho walter no me puedo arriesgar walter usa eso walter ¿estás usando eso? pues no te no te voy a curarte más rápido será como está en el vagón no vale de nada vale a ver tenemos 6 de 13 eh selecciona y haz clic derecho sobre el agujero samuel tienes que venirte y reparar esto ¿cómo es reparar eso? yo no sé reparar vale este no sabe reparar ya estamos eh eh samuel samuel está tocadito eh sandro ¿tú sabes reparar o no sabes reparar? este está mirando para allá ¿por qué estás mirando para allá? vale viene hay uno eh vale ¿tú sabes reparar? no sabes reparar vale pues sandro pídate o samuel que se pille ya la ametralladera esta vale que se la pille ok ahí está eso es perfecto y a ver a ver que tenemos por aquí eh ¿alguien sabe reparar? ¿tú sabes reparar? este sabe reparar vale sandro a la ametralladora vale 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 está reparando el boquete perfecto ahora sí eh walter walter ya está medio listo así que en el momento en el que termine de estar listo pues que entre en combate walter lo tenemos que tener muy cuidadito eh a ver eh arthur muy buena en esos disparos desde ahí ahí está austin a por austin tío hay que matar a austin sí o sí vale vale eh todos a por austin creo no no le dan le dan eh a por austin tío de hecho por aquí hay alguno no eh vente aquí delante con arthur sandro vente aquí eso es vale 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 para a por austin y a por austin venga y eh tú tienes bombita o algo no tú no pero tú sí venga ok espérate a ver si se nos acoplan en algún lado vale vale veo que se están acoplando vale cuidado mira este está tira de esa bomba porque nos va a tirar algo él eso es ahí la lleva chaval muy buena muy buena esa vale queda en 5 vale ese boquete que se repara o no se repara eh walter tú ya estás bueno vente no me fío nada tío no me fío nada vaya batallita vaya batallita con las ametralladoras vente aquí walter bueno este está ahí este ya está liquidado no cuidado 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 va a disparar algo eh walter a ti te quedan no llegas desde ahí eh vale sandro eh puf sandro vente aquí vale walter cuidado walter a ver si ahora le va a caer toda la bombaca en lo alto al walter quieto 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 está medio liquidado ya eh no hace falta ni tirar la bomba creo eh no no hace falta creo ahí está dime unos 19 vale vale walter está un poquito tocado ahora no pasa nada walter vale cuidado que no están disparando de donde vale ahí viene uno ahí viene uno eh oliver sigue reparando tío vaya tela oliver lo que vas a tardar tú en reparar eh todo el tema eh eh uff walter eh vamos a acabar ya con esto tío venga termina con eso ahí está a tomar por culo vale párate walter vente aquí no walter se va a curar como? que se va a curar arthur se viene aquí vale para este que viene por aquí eh cuidado que le está disparando aquí a oliver eh oliver oliver parece ser que nos sufre daño desde ahí parece samuel pásate aquí vale perfecto perfecto ese tiraco ahí en toda la perfecto perfecto vale 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 vienen 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 uff vienen de varios sitios eh cuidado samuel otra vez a la ametralladora eh tú deja eso tío deja el boquete yo que sé digo yo eh bueno lo bueno es que se va que queda ya casi reparado el vehículo pero pero tampoco vamos hasta aquí como los tontos vamos vienen eh vienen dos por allí y dos por aquí vale veinte ahí vamos vale eh se está curando el walter si se está curando perfecto venga liquidamos a ese ya quedan cuatro tío venga la ametralladora que hace no hace nada para aquí coño tantos ametralladores tantas ametralladoras venga va eso es y cuidado porque es que con el con el este no se ve tío imagino que tiene que recargar eh vale walter ya está listo walter no vendrá nadie por atrás no a ver si estoy aquí como lo vale vente aquí walter vale ok eh pausa táctica esto que nos lo cargamos este tipo o que dónde está oliver 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 dónde estás vale estás delante vale ok cuidado que me están dando eh a ver walter te queda no no te queda eh sandro te queda no no te queda samuel te queda no no te queda vayas de la marinera arthur tío la próxima vez hay que comprar más dinamita si vamos al vagón de mira ese tiene dinamita venga va tírala ahí eso es perfecto perfecto quedan tres vale cuida bien uno para atrás eh lo que estábamos hablando viene uno para atrás y tenemos aquí a este también oliver era el que le quedan bombas pues oliver eh se viene aquí arthur se viene aquí se cruzan y oliver tira esa granadita ahí venga va a tomar por culo vale quedan dos dos uno que no es la que me está dando con la metralleta tío a ver esta metralleta está está operativa sí y por qué no estás matando a este como si no hubiera un mañana a ver matadlo 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 vale a ver para quedan dos quedan los dos que estamos viendo uno por delante uno por detrás oliver deja al de allí y mata a este eh arthur mata a este venga va vale no sé se ha puesto un darpar quinto leche vale este está medio listo eh desde aquí no tenemos ángulo y desde aquí tampoco tenemos ángulo eh vale son los dos que quedan así que vente aquí walter vete a curarte no quiero problemas y samuel vente aquí venga vamos a acabar con esto ya vale a ver sandro matamos a este please samuel a ver páralo solo queda uno eh solo queda ese vale oliver cúrate eh solo queda ese ya eh sandro ahí está recargando tío vaya tela samuel aquí eso 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 nos hace daño tela eh el cabrón arthur como estás tú vale tú estás mejor que samuel samuel a curarte eh venga arthur aquí pues tenemos que guardar más bombas para la próxima eh vale listo victoria victoria y ganamos un montón de cositas y demás ganan experiencia walter sandro y arthur mi hermano samuel que continúa con nosotros y bueno no he perdido nada y que hemos hecho la misión tíos listo listo tío wow 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 tío renovación del contrato con el detective vale hay que buscar un banco está en 43 días el depósito ya lo podemos recuperar vale ha recargado sus eh torretas ah los cañones recargan las torretas eh aquí hay hospital si pues nenes eh cuantas camas hay venga vale a ver empieza tratamiento empieza tratamiento empieza tratamiento vale eh el tren como está está jodido no está tampoco tan jodido porque gracias a dios lo hemos reparado en marcha pero eso sí eh vamos a vender esto vale que encima sigamos haciendo dinero pero este vehículo está eh furgón grande eh dos horas de reparación pero está en estado excelente y le tenemos que poner el tema de ignifugos para que no nos pase lo que nos está pasando y eso que este este está excelente este lo compramos hace poco esto valía muy caro bien dos bien dos vamos mejorando nos arrepentiremos pero y pasamos a repararlo vale que empiece la reparación este en principio lo tiene todo lo único es repararlo vale y después no lo montaremos este sí está más jodido eh le podemos subir el blindaje el ignifugo eh no porque está en estado aceptable este lo vamos solamente a reparar ya cuando compremos otro y la máquina como está la máquina en principio está ok de todo sería repararla eh le hacemos antes no me está haciendo falta eh llevar más carbón aumenta podemos aumentarle mil más pero si es que de todas formas después con el peso no puede no se lo haremos a una máquina mejor aunque esta la tenemos en estado excelente bueno pues todo reparación nuestro si ya sé que estáis los dos caballeros que no están en el hospital estáis aquí vale perfecto pues solo nos queda esperar hemos acabado y hemos terminado con este malvado que iba a testificar eh así ya lo hemos quitado de en medio así él no consigue acciones nosotros no conseguimos ninguna pero él tampoco os consigue eh cosa que es interesante porque ya sabéis que lo interesante es llegar o la finalidad es llegar al 51% antes que el otro señoras y señores gracias por haberme acompañado los confederados me van a querer muy poco ahora a ver puesto que no eh olvidé que hemos asaltado los confederados ejército confederado esta gente son capaces ahora de cada vez que yo pase por un sitio atacarme los cabrones ¿no? eh todo esto es de la unión todo de los confederados menos 17 ahí habría que subir más 23 bueno lo vemos en el siguiente episodio espero que hayáis disfrutado y no olvidéis ser más buenos en la vida que yo jugando bye bye yo no yo